Legend T-Shirts, Local 135, en el Centro Comercial Fiesta de Fontibón. Aquí podrás encontrar el más completo surtido en camisetas para toda la familia. Somos fabricantes de camisetas temáticas de cómics y superhéroes. Personalizamos tu idea para que luzcas prendas originales a tu estilo. Encuentra también gorras, chaquetas y un gran surtido de ropa. Con diseños exclusivos, novedosos y de la mejor calidad. Legend T-Shirts, Local 135, en el Centro Comercial Fiesta de Fontibón.